¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ramiro y el día de hoy vamos a reaccionar a el Iceberg Aterrador de FNAF 1 de Color. Nivel 1, la superficie. Alright, alright. Bonnie corriendo. Si nos fijamos en el trailer de FNAF 1, podemos ver que al principio, Bonnie iba a ser el que iba a correr por el pasillo e iba a atacar al guardia entrando por la puerta. Algo que siempre he pensado aquí que me da mucha curiosidad es que, ¿qué tal si en realidad estaba planeado que todos corrieran? En comillas, porque, o sea, lógicamente esto es lo lógico que pasaría en la pizzería cuando se mueven, ¿sabes? O sea, obviamente todos se tienen que mover, no se teletransportan, no es como que Bonnie fuera a correr como Foxy. O tal vez sí, quién sabe, ¿verdad? Pero, o sea, tal vez siento que es más una representación de, oh mira, esto está pasando cuando se mueven. Y en el juego no sale, este, por obvias razones de que, sí, pero, no hay quien sabe, es curioso pensarlo. Sin embargo, al parecer fue reemplazado en último momento por el animatrónico de Foxy. Ok. En la cámara 4B podemos ver un póster con las normas del restaurante. Sin embargo, este póster puede cambiar entre cuatro periódicos distintos donde nos cuentan parte del lore de Five Nights at Freddy's. O sea, esto sí lo sabía, pero no sabía que eran cuatro. Principalmente, la desaparición de los cinco niños y el cierre inminente del local de Freddy Fazbear Pizza. Ok. Si en la Custom Night ponemos la siguiente secuencia de números, 1, 9, 8 y 7, es decir, la fecha de 1987, nos comeremos un Jamsker de Golden Freddy. En su época, se pensaba que Golden Freddy había causado la mordida del 87 debido a este easter egg. De hecho. Pero es verdad que sí se creyó en su momento por lo mismo. O sea, o de que Golden Freddy fue la víctima de la mordida. También me acuerdo que había teorías sobre eso. Pero yo siempre siento que se inclinó más a Foxy, ¿no? O sea, por la violencia así de la de la mordida, no sé. No sé. Yo siempre creí que era Foxy de la mordida. De vez en cuando, durante las noches del primer juego, podemos ver varias alucinaciones de los animatrónicos, como un Freddy con ojos hiperrealistas o un Bonnie con sus ojos fuera de sus órbitas. Ah, sí, man. It's me. Es otra alucinación, ¿no? Partes de las noches, podemos ver la característica frase It's me a modo de easter egg. En alucinaciones, cuando Foxy sale de la Pirate Cove, cuando sale Golden Freddy y en pintadas en las paredes. Tengo que volver a repetir. Golden Freddy en Finings at Freddy's 1 a mí nunca me ha salido, brother. Nunca. O sea, neta. Algún día voy a hacer un stream o algo, no sé qué voy a hacer, donde literalmente nada más esté buscando a Golden Freddy. O un video, no sé. Bonnie mirando, ¿no? Hay una pequeña probabilidad de que cuando Bonnie esté en la cámara de Parks and Service, nos mire de una forma terrorífica, observándonos a través de dos puntos blancos en sus cuencas oscuras. Al igual que pasa con Bonnie, si Freddy se queda solo en el show stage, hay un 10% de posibilidades de que pase de estar mirando al frente a mirarnos fijamente. No se ve que eran 10%, pero ok. ¿Convulsiones? ¿What? Si nos fijamos en las cámaras 2B o 4B durante las noches 4, 5, 6, 7... Sí, las más las más difíciles. ...podremos ver cómo los animatrónicos de Chica y Bonnie agitan la cabeza bruscamente, mientras emiten un perturbador sonido. Yo he escuchado ese sonido tantas veces de niño que lo tengo ya grabado en la cabeza, ¿sabes? De hecho, es el mismo que aparece cuando sale Golden Freddy, ¿no? En la noche 5 podemos escuchar una llamada bastante terrorífica, protagonizada por los animatrónicos de la pizzería. Sin embargo, si modificamos el audio podemos ver que se trata de un trozo del libro, la autobiografía de un yogui, por lo que así, Este audio no tiene nada que ver con el juego. ¿Eh? A la 1B, ¿What the hell, bro? ...las profundidades. Tenía que ver el libro ese. Esta entrada hace referencia a la premisa original del juego, la cual nos cuenta el asesinato de 5 niños a manos de en ese momento, un misterioso asesino. Estas almas pasarán a poseer a los 5 personajes animatrónicos del primer juego, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy y Golden Freddy. Ok. Si nos vamos a la cámara 4A, hay una pequeña posibilidad de que los pósteres de los animatrónicos cambien a unos pósteres de unos niños pálidos llorando, haciendo referencia a los espíritus de los niños. Durante la salida del primer juego, se rumoreaba de la existencia de un sexto animatrónico, el cual era un perro llamado Sparky. En teoría, este era un animatrónico ultra secreto que había una ínfima posibilidad de verlo mirándote desde la puerta de Parts and Service. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta leyenda fue desmentida. Y al final lo terminaron haciendo canon en la película de Final Fantasy. ¿Sabes? Qué curioso es la vida. Golden Freddy es un animatrónico oculto del primer juego, el cual tiene muy pocas posibilidades de aparecer en el mismo. Si tenemos suerte, cuando miremos la cámara 2B, podremos ver cómo el póster de Freddy poco a poco va cambiando, intentándose abrir la mandíbula. De un momento a otro, este póster cambiará a uno de un Freddy dorado, y, cuando bajemos las cámaras, podremos ver a este animatrónico oculto, sentado en nuestra oficina como un cadáver. Ya. Para Scott Cauzón, el animatrónico más terrorífico es Bonnie, pues, durante el desarrollo del juego, Scott no paraba de tener pesadillas con él, donde lo veía parado en frente de la puerta de su habitación. Si me hundió esta imagen, no sé por qué ha sido el Enasmo Callout. Espérate, hazte para allá, ¿no? Es como un poquito repulsivo. El disco rápidamente intentaba cerrarla, pero esta se quedaba atascada, significando que Bonnie ya había entrado a su habitación justo lo que... ¡Oh, la bestia! Me da mucho mal rollo esta imagen azul. Ok. Tanto después de la pantalla de warning tras abrir el juego, o después de la pantalla de muerte, hay un 0,1% de posibilidades de que en vez de ver la pantalla del título, veamos una cabeza de Bonnie sin ojos durante 10 segundos. Al final, los ojos de Bonnie se encenderán y volveremos a la pantalla del menú principal. Ok. Sí se ve que existían esos easter eggs, pero no se ve que eran tan raros. Podríamos ver que tiene pequeñas marcas de manos en su cara, como si fueran de niño pequeño. Sí, me acuerdo haber visto esta teoría también. Bueno, este detalle, esta curiosidad ya en la época, ¿no? Esta era una de las razones por la cual se creía en su época que Freddy había causado la mordida del 87. Sí, man. Cuando Freddy se mueva durante las noches, será muy difícil verlo en las cámaras, debido a que siempre se oculta en la oscuridad. Sin embargo, podremos verle si nos fijamos en los dos puntos luminosos que identifican sus ojos. ¿Ahí? En 2016 se creó una atracción de terror inspirada en Five Nights at Freddy's 1, en la que se podían ver las decoraciones de la pizzería, como dibujos de los niños y las estrellas colgadas en la pared, al igual que los animatrónicos del primer juego. Era una atracción en la... Esto no es canon porque Bonnie y Chica están en los lugares incorrectos. ¡Vaya, carma! Que tendrías que pasar por diferentes zonas a medida que ibas pasando las horas de la noche hasta las 6 am, siendo la parte final de la atracción. Ok. Me acuerdo... No me acuerdo dónde lo vi, pero me acuerdo que había una atracción antes de así de FNAF también. Y que Chica estaba atrás de una reja. ¡Ah! Pues mira, es esta, es esta. Ok, justo, 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 ok. Eh, pues... Con ganas, la mera neta. O sea, quién sabe dónde está localizada esta atracción, ¿verdad? Pero qué chido, la verdad. O sea, para la época, o sea, piénsalo. Fueron justo dos años después de que salió el juego, ¿sabes? Hicieron esta atracción, o sea, hicieron los muñecos estos. Entonces, eh, está bien, ¿sabes? You know? Nivel 3, el abismo. Alright. FNAF, a muerte de William. Esta entrada hace referencia a la creencia popular por allá del año 2014 y 2015 de que el restaurante de Freddy Fazbear's Pizza existía en la vida real y se podía encontrar en Google Maps. Sin embargo, y como es obvio, todas estas imágenes eran totalmente fake. Hombre, yo me acuerdo, o sea, literalmente fue, digo, fue hace tiempo, obviamente, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que en su tiempo, literal, me acuerdo, o sea, me estaba de que en casa de mi abuelita y me ponía, yo tenía que unos 12, 13 años, y me ponía en mi celular a ver así video, creo que tenía una tablet. Me ponía a ver videos así de que, marcándole a la pizzería real de FNAF, Freddy, ¿sabes? De que me responden y así, me responde Freddy. Y de que sonaba así en los sonidos esos como de jumpscare o el... O cosas así, o de repente respondí a alguien de que, hola, bienvenido a Freddy Fazbear's Pizza, quién sabe qué, tal, tal, tal. O sea, eran muy buenos tiempos, la verdad. Inclusive, había videos en YouTube donde supuestamente visitaban dicho restaurante ya estando abandonado. Sí, man. En la noche 4 del primer juego, podemos escuchar la última llamada del tipo del teléfono, en cuyo final, podemos escuchar como los animatrónicos consiguen atraparlo, acabando con su vida, siento metido muy posiblemente en un traje, teniendo una muerte espantosa. Oh, my God. Yeah, bro. Risa de Freddy. Si cogemos la risa de Freddy y aumentamos su velocidad, podemos escuchar la risa de una niña pequeña. Aún. O sea, o sea, perdón, perdón, sí, mira, es que, perdón, sí, oye, vete. Es que de pico la barra de espacio, pero tengo el problema de grabación y por eso como que se alternan. Siempre me adelanto, no sé por qué, o sea, de que, mira, supongo que ahorita va a decir eso, ¿no? De que la risa rápida es la risa de Golden Freddy, pero vamos a ver. Creo que ahí lo hago. Ahí está. Bueno, creo que nomás se usa la primera risa de... Ahí. Ahí. En el juego, se reportan mucosidades y sangre saliendo de los animatrónicos, al igual que un olor putrefacto viniendo de ellos. Esto se debe a que, los niños asesinados fueron escondidos dentro de los animatrónicos, descomponiéndose poco a poco. Es muy perturbador pensar que en el juego estamos siendo atacados por animatrónicos poseídos con infantes en alto estado de descomposición en su interior. Sí, man. En la cámara de Parts and Service, hay una pequeña probabilidad de que tanto las cabezas de repuesto como el endoesqueleto que está sentado en la mesa se nos queden mirando fijamente. Ah, sí, man. Esto está chido. A mí se me hacía chistoso. No sé por qué. O sea, bueno, es que también no tiene tanto sentido, ¿no? Porque si nada más tiene que estar poseída la cosa... Sí, por ejemplo, pongámoslo así. Si un animatrónico puede estar poseído por una persona, porque están las caras intencionalmente volteando a ver a la cámara. O sea, de que hubo más víctimas, hubo más gente, ¿sabes? O porque también el endoesqueleto está volteando a ver, ¿me a entender? No sé. Tal vez nomás era de la época. O sea, un easter egg bastante perturbador. I don't know, man. Cuando los animatrónicos nos atrapan y perdemos la partida, nos aparecerá una trágica pantalla de muerte. Podemos ver cómo los animatrónicos nos han introducido en un traje, muriendo debido a nuestros órganos y nuestros aplastados por las partes metálicas y endoesqueleto del mismo traje. Porque piensan que somos un endoesqueleto sin traje, claro. La muerte muy grotesca. La verdad que sí. O sea, hay pensar que el que está ahí dentro es Michael Afton, ¿sabes? Ocurrió en un local de la ciudad de Aurora, Texas, Estados Unidos. Un empleado que había sido despedido en junio de ese año ingresó hasta allí y disparó a cinco trabajadores. Cuatro fallecieron y uno sobrevivió. El atraco terminó con el sujeto huyendo tras sustraer dinero de la caja del lugar y otras especies. Como resultado de un extenso juicio, el hombre fue condenado a morir en la silla eléctrica el 16 de mayo de 1996. Su ejecución aún no se ha llevado a cabo. Un extraño que quiso venganza. Quien irrumpió esa noche en el local de Chakichis fue un hombre llamado Nathan Gerard Dunlap, un hombre que en ese entonces tenía 18 años y estaba decidido a vengarse de sus empleadores por haberlo despedido cinco meses atrás. La relación tiene este crudo acontecimiento con Five Nights at Freddy's. La verdad no sé, carnal, pero si pasamos de una cosa a otra. No, la risa de Golden Freddy, no, el Parts and Service. No, carnal, que balaciona cinco atos, hijo su fin, qué madre. Ah, sí, o sea, pero sí, se entiende, pues Chakichis, o sea. La venisa de Freddy's Chakichis. Un sitio sin demasiada importancia, no obstante, podría ser motivo de inspiración para... I don't know, man. I don't really know, man. Puede ser. Tomamos en cuenta que Scott Couton es un adulto, o sea, pudo haber escuchado esta historia y dijo, oh, vamos a basarnos en esto, o puede que no. O sea, no le conviene porque si dice que es así como inspiración se va a ver muy rara la franquicia, pero bueno. Es el único animatrónico en acceder a la habitación de partes y servicios, habitación que no tiene mucha importancia. Chica podría estar inspirada en Sylvia Crowell, puesto que está, fue asesinada en un lugar cercano a los baños, limpiando la barra de ensaladas cuando fue atacada, y todos sabemos cuál es el lema de chica, let's it. Por otro lado, Foxy podría estar inspirado en March. Por cierto, esto no lo sabía, eh, o sea, esto es la primera vez que escuché esta teoría. Golberg, ya que ambos están situados en la parte trasera del restaurante, este era una persona un tanto agresiva, lo que explicaría el comportamiento agresivo del zorro animatrónico. La única víctima que no parece tener similitudes es Colen O'Connor, la cual se le vincularía a Freddy, este tras pasar la zona principal de la pizzería, se esconde en el baño de mujeres, esto podría ser un guiño a que Colen era una mujer. Finalmente queda un personaje, Golden Freddy, el cual podría ser vinculado con el único superviviente, Bobby Stevens, ya que la pose que tiene Golden hace parecer a la de un cadáver humano, pudiendo ser una referencia a Bobby haciéndose el muerto. Ok, interesante, se me hace interesante la teoría, no sé qué opinan ustedes, pero un poquito lanzada y como que risky, un poquito arriesgada de asumir o de canonizar, pero a la bestia, cuanto menos interesante. Sad Freddy's 2, donde una persona fue mordida en el lóbulo frontal por un animatrónico. Sin embargo, en el primer juego, al no tener constancia de otros establecimientos previos al mismo o de otros animatrónicos, se tenían como posibles candidatos a causante de la mordida a Foxy, teniendo sentido del por qué está fuera de servicio, Freddy, debido a las marcas de manos en su cara, y Golden Freddy, debido a la misteriosa aura que rodea al personaje. Sí, de hecho, o sea, es que no creo que haya sido Golden... Bueno, tal vez sí, ¿eh? ¿Te imaginas que haya sido de...? Es que no creo, lo habrían tenido que haber... Lo habrían que haber tenido en show o algo, para que los niños se pudieran acercar, porque si no, dudo que un niño se hubiera metido al puerto de trabajadores o algo, y que ahí lo hubiera mordido Golden Freddy, ¿sabes? La de Freddy sí te la creo también, porque Freddy es muy violento. O sea, se sabe que Freddy es sigiloso, pero muy violento. Y Foxy... Pues sí, Foxy de por sí es como muy... ¡Ah! 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 ¿Qué, hermano? ¿Puede que alguno no conozca esto, pero Puppet estuvo en Five Nights at Freddy's 1? Ah, sí, ¿no? Convido a las cinemáticas que podemos ver en el segundo juego, donde este nos sigue con la mirada, donde también podemos ver a los animatrónicos clásicos. Ok, sí. Por lo que sí, Puppet sí estaba en Five Nights at Freddy's 1. Sí, 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 sí. Y tiene sentido en la historia. O sea, piénsalo. Obviamente aquí ya los niños ya estaban dentro de los trajes, y en el minijuego de Five Nights at Freddy's 2 de Dales Vida o algo así. No me acuerdo cómo se llama el minijuego. Este, Puppet les pone a los niños así una máscara de cada quien, a Foxy, Freddy, Chica, Bonnie y así. Y los revive, básicamente. Perdón. Entonces, tiene sentido. Pues obviamente Puppet no es alguien que va a ser fácil de ver. O sea, no se va a dejar ver. Y pues obviamente, pues siendo realistas así ya fuera de la historia, pues en la vida real, Tennis, el FNAF 2, si no habían creado Puppet todavía. O sea, esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, vamos a fingir que Puppet estaba en la pizzería, pero es que es muy misterioso y se escondió en la cocina justamente, porque en la noche se estaba preparando un huevito y algo así. O sea, no sé. Vamos a dejarlo así. Muerte de William. La muerte de William Afton, también conocido como el hombre morado, sucede en una habitación secreta en Five Nights at Freddy's 1, donde, cuando el restaurante está abandonado, destruye a los animatrónicos. Posteriormente, las almas de los niños van en su búsqueda, aterrorizándolo y llevándolo a meterse en el viejo traje de Spring Bonnie, debido al miedo que tenía William. Que por cierto, acabo de subir un video explicando qué rollo, con por qué William Afton sobrevivió a 30 años encerrado aquí. Si quieren ir a verlo. Sin embargo, los resortes del traje saltaron, aplastando y destrozando el cuerpo de William hasta la muerte. Ah, se asustaron, ¿verdad? Ah, la canción. Pero no le di importancia. Golork, muy buen video, brother, la verdad. Vayan a checar su canal porque tiene muy buenos videos. Y sin más, espero que les haya gustado. Déjenme saber qué les pareció en la caja de comentarios. Déjenme saber qué les gustaría ver. Si quieren la parte 2 del Iceberg, o sea, el Final Fantasy 2. Sin más, este ha sido Ramiro y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.